Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy contenta porque tengo un nuevo auspiciante y él es Roberto Almagro, el dueño del Instituto de Artes Marciales, aquí en Quito. ¿Cómo estás Robert? Muy bien, Ela, feliz de estar compartiendo con ustedes este hermoso arte del American Kenpo. El American Kenpo, tú lo has dicho, a ver, por favor, cuéntanos de qué se trata. Bien, el American Kenpo es una fusión de varios artes marciales, tiene una combinación de movimientos circulares del Kung Fu, tiene movimientos lineales del Karate, tiene luxaciones como las que se utiliza en Jiu-Jitsu tradicional japonés, tiene movimientos del boxeo. Entonces, lo que se hizo el fundador del American Kenpo, se llamó Ed Parker, fue sacar lo mejor de estas artes de combate y hacer una sola, lo que se llama American Kenpo, que es una ciencia hecho arte. ¿Y esta ciencia tú la aprendiste hace cuánto? Yo llevo practicando artes marciales desde el año 98, en el American Kenpo. Entonces, aquí en el instituto, ¿cuánto tiempo estamos ya? El instituto de fundación tiene ya 15 años, y en este espacio en el que estamos ya trabajamos 7 años. En donde tú dictas las clases, ¿a qué público, qué edad debe tener uno para aprender esto? Nuestro público es muy diverso, tenemos niños desde los 3 años hasta niños de 70 años, No, hasta ya adultos de 70 años, que es uno de nuestros alumnos más avanzados, que tiene 70 años. Entonces, tenemos horarios para niños, para mujeres, para ejecutivos, y básicamente nuestro esfuerzo hoy en día es el manejo del TDAH. ¿TDAH? ¿Qué significa? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudarles a los niños a enfocar su energía, para de esta manera evitar que los mediquen, evitar que sean víctimas, obviamente, de los medicamentos que son nocivos para ellos, porque te dan como una solución de corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo no se ha manejado nada. Entonces, a través del American Kenpo y la tecnología de estudio que nosotros tenemos, hacemos que los niños se pongan en una muy buena condición, y pues obviamente van a mejorar. Entonces, nuestra idea es que tengamos niños felices y igual a padres felices. Chéverísimo eso en los niños. Y por ejemplo, aquí, como chicas como yo, para defendernos de los malandros que andan por las calles, también me puedes enseñar algo, ¿verdad? Sí, creamos un sistema que se llama Kenpo Warrior Doctrine, que es básicamente un sistema de defensa personal para mujeres. Lo que les enseñamos es cómo a través de las cosas que tú tienes, como por ejemplo, presenme tu mano, que son tus uñas, que tienen bonitas uñas, pueden servir para protegerte. Cosas como, tan naturales como las llaves de tu auto, como tu propio teléfono. Si tú tienes tu teléfono, ¿cómo defenderte con el teléfono? Tú tienes micrófono, ¿cómo te defiendes con el micrófono? Aparte de, por ejemplo, tú puedes usar el filo de acá del micrófono y golpear un apunto sensible del cuerpo. Entonces, lo que hacemos a través de este seminario, si cursos de defensa personal para mujeres, es darles conciencia del poder que tiene la mujer en realidad. Muy bien, mujeres al poder… No, mentira. No, es que hay que saber defendernos realmente en este mundo tan peligroso que está. Pero bueno, grandes, pequeños, mujeres, hombres pueden venir a este instituto. Cuéntanos un poquito, ¿tienes algún paquete familiar? Por supuesto. Imagínate que tenemos cerca de 10 familias que están entrenando padres e hijos. Entonces, ellos están viniendo a entrenar y se favorecen todos. Y la relación afectiva entre padres e hijos se vuelve cada vez más fuerte, más sólida, ya que pues comparten algo en común. Experimentan las mismas cosas, entonces se entiende y se comunican. Entonces, es una casa de campo. Chéverísimo, una buena alternativa, sana y sobre todo para dejar un ratito a la tecnología y liberarnos de ese estrés, aprendemos cosas diferentes, a cuidarnos y por supuesto a prevenir. Por supuesto. Una de las máximas de las artes marciales es la prevención. Entonces, si tuviste que llegar a defenderte es porque erraste en el camino. Entonces, lo que nosotros te enseñamos es a que tú vayas viendo y te vuelvas más observadora, en el caso de las mujeres, más observadora, y puedan distinguir en quién saber confiar. Cuando van a una fiesta, cuando van por la calle, cómo elegir una verdadera pareja. Entonces, el American Campo te va dando todas estas pistas. No es que te lo dice implícitamente, pero te da las pistas como, por ejemplo, una de las frases del American Campo de las más populares, el ver es dudar, el escuchar es engañarse, pero el sentir es creer. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la vida diaria? Entonces, como mujer tú puedes observar, puedes ser una persona muy guapa, muy esbelta, muy estética, pero escuchas lo que dice, ¿no? Te puede enamorar, te puede decir, pero una vez, cuando ves por dentro sus sentimientos, sus actitudes, cómo está manejando su vida, qué nivel de supervivencia tiene, pues… Ves la realidad. Exacto. Entonces, te enseña que tú puedes, pues, como mujer, elegir una buena pareja y como hombre también, porque está de los dos lados, ¿no? Muy bien. O sea, obviamente no hay que manipularse por ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que marcar la realidad. Excelente, Robert, una increíble alternativa. Yo también voy a practicar un poquito ahorita contigo para que me enseñes y para que la gente también aproveche y nos visite. Querido, ¿cuáles son las redes sociales y cuál es la dirección de acá? Ya, a través de Facebook pueden encontrarnos como arroba Wima, W-I-M-A Almagro. Pueden buscarme en mi Instagram personal como Master Ropa Almagro. Nos van a ver ahí, ya les vamos a pasar los datos. O también me pueden contactar a mi teléfono personal, es 099-8100-482. Estoy a las órdenes. Les puedo ayudar a manejar cualquier tipo de problema que se encuentren en la vida, que sea en problemas emocionales, problemas de origen físico, como por ejemplo, ya me voy a infartar porque estoy comiendo demasiado. Entonces, te ayudamos, te ponemos en buena condición física para que puedas manejar el estrés que está afectando gravemente a nuestros organismos. Entonces, a través del American Camp es una buena manera y herramienta para manejar el estrés, para manejar la tensión. Entonces, obviamente, si tú ya no tienes estrés, lo vienes acá a nuestro estudio, lo desahogas, lo sacas a través del entrenamiento, pues vas a llegar tranquilo a casa. Tú ya no te vas a estresar y vas a estar feliz al otro día. ¡Qué excelente profesor! Por favor, yo me anoto. Este es del Instituto Mundial de Artes Marciales. Y pues estamos pendientes de cuál será la próxima clase. Nos vemos con este nuevo personaje acá, con Roberto. Y nos vemos hasta la próxima. Esto es ELA Magazine. ¡Gracias!